Esa mujer no me está guardando Me ha destinado el corazón Más que te ha olvidado Mi alma, toda razón Mi corazón ha aplastado Volviendo y abandonado A ver, a ver, a destruirme mi amor Mi amor, mi pueblo no me has quedado Ay, corazón espinal Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno se viene entregar No te olvides, mujer, que en tus días dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinal Ay, cómo duele el amor Ay, cómo duele el amor Ay, corazón espinal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!